RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 10 minutos, señoras y señores bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV RTV, después de la semana mayor, la semana santa donde me imagino que mucha gente oró, reflexionó pero yo creo que la gran mayoría RTV noticias, nuevamente aquí dedicados a trabajo, ayer nos tocó organizar un poco la parte técnica de nuestro canal, no estuvimos pero ya hoy estamos para entregarle a ustedes todas las noticias correspondientes a hechos que han sucedido y que pues están ahí en la mesa para discutirlos en algunas sesiones 7, 10 de la mañana Don Pedro Valdés Díaz, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Muy bien ¿Cómo le fue en la semana santa? Bastante bien, claro que a veces descansar mucho también Como que cansa Exacto Se cansa usted de descansar, señor Se cansa uno de descansar, pero bueno, lo importante es que se está en familia Sí, sí, sí Se reflexiona un poco sobre la situación que vivimos hoy en nuestro departamento y los hechos que uno ve, Pedro Sí, señor, en el día a día, desafortunadamente, siempre las noticias negativas son las que se riegan más rápido Lo positivo casi siempre está por allí, tapadito, señor Pero bueno, si estamos acostumbrados, esperemos a ver que las nuevas generaciones empiecen a tratar de cambiar un poco esta situación Rafa, permítame saludar a todos los amigos, a los compañeros A Yolvid de la Cruz de Nacandí, con una semana santa bastante movida, las visitas de las tortugas canadas Sabe que es un animal inmenso que atrae mucho turismo Tuvieron festival también Hay noticias un poco preocupantes por el tema de energía en Nacandí, sacó nuevamente el combustible En fin, saludar a Nayib Moreno en Río Sucio También a su compañero Emerson, a la gente de Noti Río Sucio Que siempre ha estado ahí al pie del cañón con la noticia en lo que es este sector del departamento del Chocó A Nayib Moreno, no sé si en la semana santa le haya servido para bajar un poco los ánimos Que sé que lo tienen un poco... Molesto Lo traen chuzado, lo traen al tipo, lo traen ahí ojalá a don Cristian Cuesta que también lo vi trabajando mucho en la semana santa Tuvo una semana de regocijo pero antes de la santa, el tipo se adelanta a todo el mundo Cuando la gente sale, él entra Y entra de espalda para que crean que va saliendo Que va saliendo, sí señor Ahora debe estar respirando, campante, bajo un tinto, si toma tinto Aire puro, el tipo es más de aire puro Se puso de moda unos días aquí en las redes y a él le gusta figurar y jugar A veces para distraer Cuando la gente está distraída dándole, el tipo está haciendo por allá triquiñuelas Jodido Lo conoció, el tipo se lo extrae Sí señor, saludar a Álvaro Valencia, saludar a la gente que nos sigue a través de las redes sociales señor Noticias preocupantes En Semana Santa, capturas, paros Algún deslizamiento también, estaba comprometiendo la integridad de una niña En la vía Quildo Medellín, afortunadamente logran recuperarla En fin, mucha información Sí señor, precisamente la información está por los lados de Tutunendo Donde había paro, logró la alcaldía pues restablecer paso en esta vía Porque Tutunendo había bloqueado la vía que de Quildo conduce Medellín Anoche, después de horas de sentarse Señor alcalde, su equipo de trabajo se logró llegar a algunos acuerdos Que esperemos se puedan cumplir para que no se presenten estos hechos Un incendio forestal también está incomodando a la población de Unguía Donde la fauna, la flora están sufriendo mucho En el 2016 hay que recordar que hubo un incendio de una magnitud impresionante Que duró prácticamente dos meses o más Mientras lo podían apagar Mensajes pues de, para las personas que hacen esta práctica Que no las hagan Nuevamente la problemática en Acaldí Como usted lo manifestaba Por falta del combustible va a haber racionamiento No ha llegado el combustible a Acaldí Entre líos por corrupción y sin acreditación de calidad Inicia esta nueva rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó Esperando que le vaya bien al nuevo rector David Mosquera Ya está en la revista Semana Hizo un escrito sobre esta situación De la Universidad Tecnológica del Chocó El Presidente de la República va a radicar O radicó en el Congreso Un proyecto de ley para crear el Ministerio del Deporte Si crean el Ministerio del Deporte Me imagino que con el Deporte se acabará Y esperemos que el Ministerio funcione mejor Para el Deporte en Colombia Para que los deportistas también tengan la oportunidad La Chocóana Luzmari Cruz Aguilar Fue nombrada en el Ministerio del Medio Ambiente En la parte administrativa África Siete Días Un programa que va a realizar en la Liliana Valencia Murillo Y como le manifestaba Don Pedro Niña se salva del lizamiento de tierra en la vía que conduce De Quibdó a Medellín Se salva porque un árbol Gracias a Dios la detuvo De que cayera más Abajo de ese abismo En esta vía que Quibdó conduce a Medellín Donde no se acaban las problemáticas Y también ha habido algunas capturas Aquí en el Departamento del Chocó Siete de la mañana Dieciséis minutos Hacemos la pausa Y cuando regresemos Vamos con el desarrollo de noticias Aquí en el canal RTV Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento de los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas Y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones E infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 Fortождения 888 3 4 4 2 5 4 2 3 5 5 4 5 7 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.